Libra, que debe aprender, Libra de los demás, la capacidad de actuar. Libra, que sopesa todo muy bien, a veces se queda en el aparato. El tren pasó y los libranos todavía están en la estación. Se le van los trenes, se le van los aviones, por estar tratando de decidir lo mejor. Y aunque los procesos de decisión son buenos y reflexivos, si se te van las oportunidades, entonces se llama perder el tiempo en dispersión. Libra, en algún momento tienes que decidir. Rodéate de personas decisivas, de esas que son asertivas, de las que ejecutan sin pensarlo tanto, porque a veces hay que seguir la intuición. Libra, querido, te deseo que desde tu naturaleza seas capaz de tomar decisiones a tiempo. Aprendiendo a ver cómo los otros signos lo hacen, a veces, mejor que tú.